Hello, tú, persona, perro, paredo, lo que demonio seas tú, sé bienvenido, aquí no se discrimina a nadie y en esta ocasión vamos a reaccionar al buen Suena Like Lucho, al buen Lucho, es la verga ese güey Saludos, bro, si estás viendo esto, que no creo Cuando tocas la guitarra de un metalero, a ver, yo soy metalero Prestame un rato tu guitarra, te enseño una nueva canción que aprendí Ah, bueno, dale, dale Ah, lo que sí está dropeada, a ver, para que te la dejo en estándar Ahí está, toma A ver, a ver, a ver Uy, la utilizas re abajo, ¿no? O sí, ni que fuera brasier para que se utilice aquí arriba Y sí, sé que puede ser incómodo tocar la guitarra muy abajo, pero te ves más pro ¿Y qué es más importante? ¿Verte pro o tocar bien? Pues verte pro, eso es lo que más importa ¿Para qué quieres tocar bien? Igual tienes un chingo de distorsión Igual se escucha perro así No, pará, la voy a subir, no toca la correa porque... Si no, no, no voy a poder tocar Eh, acá tengo una púa por si no tenés... No, no me gusta tocar con púa, yo toco con los dedos Ah, no, suena re feo con los dedos, hay que tocar con púa, es más definido el sonido ¿Qué cuerdas utilizas son re gruesas? Eh, no es muy gruesa, 0.14 es así Es que entre más grueso, mejor Oye, en serio, si vas a tocar 0.000, pues qué mejor, ¿no? La cuerda más gruesa 0.14 es utilizada, yo utilizo 0.8 Después tengo otra de 0.15 y 0.16 Bueno, espero que no me agarre tendinitis Bah, apretá bien con los dedos Escucha, escucha, escucha A ver, a ver Uy, no, pero es una re podrida esa, cálera Suena re podrido Eh, la verdad si alguien me dijera eso después de haber tocado No, suena re podrido Yo diría Ah, no mames Eso significa que tocamos bien vergas, ¿no? Es un cumplido Yo lo vería así como A huevo, tocamos bien podrido No me interesa lo que vas a tocar Y andate en mi casa, dale, sí No me interesa lo que vas a tocar Es que, si no hay distorsión, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el punto de tocar la guitarra sin distorsión? No, comete, no, ¿cómo no te va a gustar la distorsión? La distorsión es sagrada, dale Andate, ¿qué pasa? Cuando dependes de tus padres Ma, ya hace seis meses que estoy tocando la guitarra Que yo ya me tiene repodrido Me quiero cambiar la guitarra eléctrica A comprarme una Ay, nene, lo único que quiero es que no me hagas tanto ruido Bueno, sí, está bien Pero en la eléctrica le puedes graduar el volumen Así no suena tan fuerte Estuve intentando convencer a tu madre Por favor, cómprame una eléctrica A pesar de que sabes que vas a ser un pinche ruidajo Le dices, no, se puede poner bien bajita Pero también puede sonar más fuerte que esa que ya tenés Y sí, pero te prometo tocar despacio Sí, después está chingue, chingue No sé, vamos a ver, vamos a ver Al otro día Vendeme una guitarra eléctrica ¿Está buscando algo en especial? Una que no suene tan fuerte, que no haga tanto ruido Y que sea económica Ah, económica, nos está quedando una Yamaha No, pero no es un local de música esto Una moto no quiero, una guitarra quiero Sí, no, pero también hacen guitarras Ah, bueno, llevo una de esas Bueno, y le faltaría un amplificador y el cable ¿Eso también se compra? Que sí, también lleva eso ¿Y no se puede usar la guitarra así sola? Sí, suena, pero súper despacito El amplificador lo que hace es hacerla sonar más fuerte a la guitarra Más tarde Hijo, acá te compré la guitarra eléctrica Todas las canciones que tocas así con acordes de sol, de la, de mi Suenan como a canciones de la iglesia Cuando estaba tocando la guitarra acústica hace un momento Estaba desafinada Y sí, no te das cuenta cuando está desafinada Yo recuerdo tocar ahí cuando estaba con mi guitarra acústica Y todo bien pinche desafinado Pero nunca me daba cuenta Pero lo importante es que era feliz, ¿no? Eso importa más Ahí me quedé a huevo Metalero Descubre la distorsión El drop Y el pelo largo ¿Acaso hay más además de eso? Y la etapa final va a ser cuando está en una banda de coves Estoy seguro O sea, es prácticamente lo mismo Descubre que se puede ganar dinero con la música O terminas ahí O... O... Creo que hay tres opciones Terminas tocando covers por dinero Probablemente te quedas en alguna de las etapas anteriores Pero simplemente lo haces porque te gusta O lo terminas abandonando ¿Pero qué pasé? Tipos de bajistas A ver, yo soy bajista ¿Tipos de bajistas? En la canción que sigue toca con Puga, boludo Que necesitamos más ataques Para los que no saben tocar con los dedos O quieren ser guitarristas Boludo, tenemos nueve canciones Y en las nueve canciones estás haciendo slap Sí Que sean diez para que sea un número par Ya sé, boludo Por eso compuse otra canción Mirá, escuchá ¿Ven? Ahora sí son... Es obvio, es lo más lógico Un diez para no quedar impar ¿Ven? Pensamos igual Somos unos genios Unos cracks Che, pero ahí estás haciendo tape Y no es una técnica de guitarra, boludo Está buena, boludo Sí, bueno, pero seguí los acordes ¿Quién dice? ¿Quién dice? Nomás no le estoy mandando un montón de cosas Sino un quilombo, eh No, no me vengás con esas cosas de bajistas A mí no me gustan bajos Personalmente la verdad es que me gusta bastante tocar el bajo con púa Pero es porque le da ese sonido como metálico Que a mí personalmente me gusta más que el sonido que hacen los dedos así gordo Y sí, van a decir ¿Qué peda? ¿Qué te refieres con sonido gordo? Ustedes se entienden Sí Escucha mejor el bajo Tiene más presencia, más ataque A ver, toca con los dedos Y ahora toco con la púa Tenés razón, boludo Dicen, eh Cinco razones positivas de por qué deberías tocar el bajo y no la guitarra Obviamente está más perro tocar el bajo que una guitarra Te lo dice alguien que le gusta tocar el bajo Y me refiero al instrumento, no a otra cosa Para dejar eso en claro Cinco razones positivas de por qué deberías tocar el bajo y no la guitarra Es la versión fácil de tocar la guitarra Solamente tenés que saber tocar una cuerda Por lo general la haces Cero, 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 cero Y ya, eres un crack Nadie se va a dar cuenta de lo que estás tocando Está al aire y con eso sos el mejor Todas las canciones te las vas a aprender en menos de 10 minutos Si te da vergüenza tocar adelante personas El bajo es para vos Porque nadie te va a pedir que toques una canción conocida con el bajo Hacé el intenso taping al botón de me gusta Dale, dale Y suscríbete Si te encanta tocar adelante gente con bandas Vas a ser muy solicitado ¿Por qué? Porque nadie quiere tocar el bajo O sea, eso sonará Sonará a broma Pero a excepción de las anteriores cosas que dijo esto Tiene mucha realidad Te van a invitar a muchas bandas Si es que eres bajista de verdad No un guitarrista que empezó a tocar el bajo Que tú eres bajista Si te van a invitar muchas bandas Porque van a decir Bueno, no hay bajistas Háblale a ese güey a ver si quiere Como no tenés que hacer solo Y haces así nomás Es mucho más económico que una guitarra Un guitarrista necesita un montón de pedales Y mucha guitarra Acá con un bajo Ya está No necesitas púa Porque tocas con los dedos Es un instrumento muy silencioso No vas a molestar ni a tu vecino Ni a tu mamá Ni a tu mujer Ni a tu novio De hecho nunca nadie me la ha hecho de pedo Por tocar el bajo Ahora que lo pienso Nadie Con esta te convenzo Una de las mejores cosas que tiene el bajo Es que si te equivocás Nadie se va a dar cuenta Las cuerdas Te duran para toda la eternidad ¿Me entendés? Y por lo general Encima se te corta la cesta nomás Yo la verdad es que si He roto cuerdas de bajo Eso es mentira Solo te duran 6 años Si pasan 6 años Cambien las cuerdas amigos Por tanto tocar la cesta Ahora si se te cortan todas Te van a romper los gentes Con lo que van ¿Pero qué pensé?